En cada vez Partido Popular y Convergencia y Unión se parecen más, como dos gotas de agua. Yo recuerdo cómo desde Madrid o desde Andalucía el Partido Popular insultaba a Cataluña y nos insultaba a los catalanes. Y ahora veo a Convergencia y Unión desde Cataluña insultando a los andaluces. Y francamente los catalanes nunca hemos necesitado para afirmarnos como catalanes, para afirmar nuestra identidad y nuestras fortalezas. Nunca hemos necesitado ni insultar a nadie ni ofender a nadie, francamente. Gracias. 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 Gracias.